Hola, bienvenidos a openwebinars.net. Mi nombre es Antonio Sánchez y hoy vamos a ver cómo aumentar el rendimiento de nuestros servidores web gracias a ngeeks y apache utilizando ngeeks como proxy. Esto porque en un principio ngeeks y apache son servidores web que tienen diversas características que otorgan bastante potencia. Por un lado ngeeks es el servidor que más se utiliza actualmente aunque ngeeks le va pisando el terreno y apache tiene algunas características que mejoran con el tema de las páginas dinámicas y la facilidad que tiene de incluir diversas funcionalidades dentro del servidor web que ngeeks no tiene. Lo ideal sería poder combinar los dos y eso es lo que vamos a ver hoy. Apache va a tener el procedimiento del backend dinámico de servir páginas php y lo que vamos a poner por delante como frontend va a ser ngeeks que va a ser el que se va a encargar de gestionar digamos las peticiones del servidor web. Cosa que apache pues cuando las gestiona pues sí que es cierto que consume demasiada memoria y ngeeks no. Entonces vamos a aprovechar las mejoras de estos dos servidores combinándolos como si fuera uno solo. Entonces vamos a ver básicamente cómo vamos a irlo montando poco a poco comentando un poco lo que son los ficheros de configuración y demás y bueno en un principio lo primero que tenemos que hacer va a ser instalar ngeeks. Entonces pues vamos a hacer una instalación de ngeeks y lo instalamos y una vez que lo instalemos pues vamos a utilizar este fichero de configuración para poder utilizarlo como servidor frontend. No me voy a parar de explicar muchas directivas pero bueno básicamente vamos a cambiar la raíz del sistema en el directorio correcto de la web. Añadimos el index.php en la parte de index para que coja el contenido dinámico. El tryfiles va a intentar servir cualquier página solicitada por los visitantes y si ngeeks no puede servirla pues se lo pasa al proxy y el proxy pass pues nos va a indicar, esta variable nos va a indicar la ubicación del servidor proxy en cuestión. El servidor proxy en este caso va a ser el Apache que se va a encargar de realizar de realizar el y servir las páginas dinámicas. Y después bueno este último bloque de aquí pues lo que va a hacer es que va a denegar el acceso a los ficheros a htac. Vale pues ya tenemos instalado ngeeks, vamos a coger ese fichero y vamos a meterlo en el site java y hable como un ejemplo ¿vale? Esto lo copiamos y lo pegamos aquí y salvamos los cambios. En principio vamos a ponerle aquí varc.whtml porque el directorio es diferente. Vale, bueno una vez que ya hemos hecho esto lo siguiente que tenemos que hacer es un enlace simbólico del directorio sites abable al directorio sites enable para habilitar el sitio en cuestión que acabamos de configurar ¿vale? Para ello pues con el comando ln-s le decimos que el site abable se convierte en sites enable. Vale, ya en sites enable cngeeks sites enable vemos como ejemplo esta también aquí. Lo que sí tenemos que quitar el que viene por defecto ¿vale? En este caso como es un enlace simbólico no pasa nada porque lo eliminemos ¿vale? En sites enable tenemos Tenemos el default que lo eliminamos ¿vale? Bueno, ya tenemos configurado el proxy con ngeeks, vamos a configurar apache y para ello lo primero que tenemos que hacer evidentemente es instalarlo ¿vale? Instalamos apache y una vez que lo tenemos instalado vamos a configurarlo para de la siguiente forma apache realmente no va a salir hacia fuera por tanto vamos a configurarlo de forma que solamente en ngeeks pueda haber apache como en ngeeks antes hemos configurado aquí el proxy pass a la interfaz localhost por el puerto 8080 el apache lo vamos a configurar también para que escuche solamente por el puerto 8080 ¿vale? Entonces en listen vamos a poner 127.001 2.8080 ¿vale? Y en los sites enable en el default vamos a poner también 127.001 2.8080 Vale, pues una vez que ya hemos hecho esos cambios pues ya como lo hemos tocado directamente en el site enable y lo hemos tocado también en el porch ya no deberíamos de tener ningún problema ¿vale? No vamos a habilitar el sitio porque ya lo tenemos habilitado y lo siguiente que vamos a hacer va a ser instalar instalar PHP para poder servir páginas dinámicas ¿vale? Entonces hacemos la instalación Vale, ya estaría cargado el PHP Por lo último lo que vamos a hacer va a ser reiniciar tanto Apache como ngeeks y ya pues en un principio como hemos dicho que la ubicación del document root está en bar www.html vamos a crear aquí un nuevo fichero que se llama index info.php ¿vale? y dentro del info.php vamos a poner digamos la información de la función del info.php no recuerdo ahora mismo muy bien como era a ver si recuerdo como era vale, pues ya tenemos cargado el PHP info y ahora pues vamos a irnos a localhost y vamos a ver si realmente los cambios han funcionado vale, aquí tenemos la página web de Apache si os podéis fijar significa que esto está funcionando y ahora si nos metemos en info.php efectivamente ya tenemos el backend de Apache que nos está haciendo el código dinámico de PHP con el servidor ngeeks por delante que es el que nos está sirviendo realmente la página web ¿vale? en fin y bueno pues eso es todo de una forma bastante sencilla podemos configurar estos servidores web para poder optimizar mucho nuestro rendimiento en nuestra aplicación web espero que os haya gustado y espero veros en otros vídeos un saludo 10 por lo menos 2 2 2 3 2 3 3 3 5 6